hola a todos chicos antes de que de comienzo el vídeo quería presentaros un sorteo patrocinado por masterland donde vamos a regalar una clave del battlefield 5 clave de origen si queréis participar os dejo las bases en la descripción muy importante que se unáis al disco para que pueda contactar con el ganador y ahora aquí estamos tío venía de jugar una partida con con rafa que lo que se llama barra 68 y nos nos están pegando pero bien duro si no hemos probado los dos pero nos han calentado con los dos estos son los de latinarme muy buenos estos que nos han tocado señor el jhp es español el de gotes son muy buenos lindiasos es un cabrón con los británicos nos van a hacer prisas yo estoy muy muy desentrenado pero cuando puedo jugar con gente pasa que tú sabes el canal ese de rommel si de hecho a rommel creo que lo tengo en el steam pues hay gente que se junta allí pasa que o se conocen ya de mucho es difícil un chaval de méxico jugó con él para unas cuantas partidillas pero además si es si es eso están acostumbrados a jugar en equipo y y es muy difícil de ganarles respondió rápido también te digo que estamos jugando dos parados y yo los mapas de los parados no no me conozco ninguno aunque claro si me acabas de decir que esos tíos son pros pues no sé si estos los que juegan un grupito latinarme en plan de 4 que están por rango 16 o bueno pues vale bueno hemos venido a divertirnos no si si hombre yo joder como llevo un par de meses en el juego y en realidad estoy aprendiendo cosas y ellos me no me importa ir aprendiendo si no hay ningún problema así que no te preocupes aquí no vamos en modo modo nazi sabes nunca mejor dicho a la madre mira lo que pone si es lo que hace falta porque hay gente que se pone muy agresiva con él con el competitivo Si hay gente que acaba de empezar, todo el mundo tiene que aprender algún día, ¿no? No nacemos ninguno enseñado. Creo que hablaba con el chico este de México, que hay como muy desbalanceado el tema de los emparejamientos. Los emparejamientos yo ya no sé qué decirte, pero... A nosotros nos ha tocado unas partidas con gente... Yo no sé las horas que llevarían, pero vamos, la táctica la tenían pulidísima. Habilidades generales, todo, o sea, parece que lo controlaban todo. Estos están todo el día. Estos están todo el día. Cuando son ocho personas, entre ellos... Se dan toma y daca, ¿no? Entre ellos. A mí ya me han dado más de toma y daca. Bueno, así también se aprende. De hecho, es como más se aprende. Mira, la casa esa de mí, ¿quién está en medio? Está el otro compañero. Pero la iglesia esa es fundamental pillarla en este momento. Estoy en el lateral. Voy a girar un poco la cámara. Vamos a tener seguramente que ayudar en el... En el centro. Vale. Este va a arrebatármelo, el británico. No, no te tal de limitarse. Yo estoy muy con el cabrón. Estoy muy lento, tío. De hecho, no uso ni siquiera las hostias. Imagínate. Vamos a intentar aguantarles por lo menos, ¿no? No, sí, sí. Es así, hombre. Por supuesto. Voy a meter morteros para el medio para... A ver si sacamos la... La infantería que está ahí en la iglesia. Tienen ellos morteros ahí. Ahí detrás un mortero de 82. Ha llegado una dotación de mortero de refresco. Mucho cuidado con eso. Vale. Debería poder tomar un punto que le tenía. Esa metralladora nos tiene enfilados de captura. Vamos, maldición. Vamos. Conquistando. Pertenecerá al ranch. Adelante. Han mejorado las instalaciones de la comandancia. Ahora podemos construir infantería mecanizada ligera. Desmonte esa ametralladora. Hace falta ametralladora en la caseta. ¿Cómo? A ver si lleva. ¿Ametralladora? En la caseta. En esta. Llévalo una. Eh... Sí, llévala tú. Yo la mía la tengo en el cuartel. La ametralladora. Zafadores a la espera de órdenes. Sus morteros los matan. El chino le apetece construir un bunker. Con diametrallador. Siganme. Desmonte. Avanzamos hacia territorio hostil. Voy a meter una infantería mientras. Para que no te roben la posición. Tanquecito ese va a dar problemas. Sí. El carrier. Eso es un dolor de huevo, macho. Eso sí, lo manejan bien hasta que no saques tanques. Nuestros rivales se apoderan de un sector. Es un miedo. El enemigo ha roto nuestras líneas de suministro. De camino. Dos masó, uno, dos. Bastantes. Un miedo. Es una unidad, tío. Otra. Usted es un miedo. Los morteros, últimamente, tienen una precisión que... que asusta. Ahora elек se quiera un hospital de campaña. ¿Los enemigos o los nuestros? Los enemigos siempre. El chico este que está en el medio tampoco juega mal. Esta gente ha jugado conmigo y no juega mal. Pero claro, si esta gente son enfermos del fusión, ¿qué podemos hacer? Te lo digo yo que sí. Bueno, ellos también. En el chico este siempre que hablo con él, hice algún truquillo, alguna cosa para mejorar. Eso se agradece. Hay de todo. Hay gente que ya tiene un nivel tan alto que pueden jugar contigo, pero a lo mejor si ves que la cagas o no te mueves tanto como ellos. Hay de todo. Sí, me imagino que sí. Bueno, hasta luego el mortero. Menos más. Bueno, la que está montando aquí el inglés, ¿eh? Los oficiales ya se pueden transferir al frente. El indiaso... El indiaso me está montando ahí una. Es que ese flanco me lo va a ganar, lo estoy viendo venir. A ver si te puedo... Regiro el mapa para verlo de frente. Me vienen por aquí tropas. Ahí se están colando porque tenía una infantería y me la han petado. Tienen una ametralladora ahí. Vale. Ay, a ver si puedo pillar... He metido la ametralladora. Pero... Me tiraré algo. Me puedo ir. ¡Corre! Va a morir la ametralladora. ¡Construyan la ametralladora! Voy a jugármela con un franco como me lo maten. He perdido media partida. Tiene muchos puntos. Oh, voy a recuperar a la ametralladora. Recupera. Qué bueno ese mortero. El carry... Te he cuidado con el carry. Lo tienes por ahí dando por culo. Sí, sí, sí. ¡Corre! Lo que no me gusta mucho es con la animación. Es con la ametralladora y como un mortero. Pero mira, ploveros... No digan que eso ha sido fácil. Bueno, no tenemos ni un punto, también te digo. Sí, pero... Pero más o menos le estamos compitiendo. ¿Tú pones? ¿Avión ese? Ah, mira, los invisibles esos, tío. Eso es territorio enemigo. Cuidado con eso los invisibles... Los británicos... Devientan... Ah, los de... Los paravivistos, dices. ¡Los, dos! Sí. ¡Los están atacando! ¡Tanto aquí! Ya están disponibles los camiones de carga. Solicita uno para que asista en la producción de recursos. Y si me pudiera petar a los del inglés... El tonto que se la peto que se la peto. No, no, no. Matará a esta. Bueno, Indiaso. A ver, tengo que por aquí el Indiaso. A la foto chate ahora. Esta va a venir picado, eh. El enemigo no conservará. Adelante, pelotón. Tengo que cambiar ya... ¿Tenemos combustible? No, no tenemos nada. Franco tiratóra en movimiento. ¡Me dispara una ametralladora! ¡Tengo cuidado! Uy, que descarga. Tengo el mortero ahí demasiado avanzado. Es que tu zona... Tu zona está muy jodida, macho. Te tiene que ayudar a ir. Yo no me puedo ir tan lejos. Está listo un nuevo pelotón de granaderos. Ah, no tengo... Que las enemigas se aseguran nuestro territorio. ¡Aquí, la ametralladora! ¡A mi zona! Y por otro lado. ¿Necesitan fuego de apoyo? Agustible, no tenemos nada. Bueno, acabo de coger combustible. Es lo que nos dura. Aquí funcionarían bien las minas antipersona. Estoy recuperando unidades. Estoy mejorando bazookas. Ahí va. Yo se lo hago muy mal. No suelo sacar nunca los bazookas. Son muy buenos. Con los alemanes. Sí, sí. Me saco un pelotón, por lo menos. Van un poco por saco. No sé si... Es que no... No... No mando un franco para allá. Para vuestro... Para vuestro flanco, porque... Reventa un vehículo. Me lo van a petar. Me lo van a petar. Ten cuidado los tanques estos que son ligeros. ¡Estamos listos! ¡Necesita fuego indirecto! ¡Soy un director extraño hoy! ¡Nos vamos de aquí! ¡Vamos! Me necesito sacar a Oswin ya. La comandancia ha sido mejorada. Sí, no estoy jodido. Ahora están disponibles los blindados medianos y la artillería de cohetes. ¡Nos vamos de aquí! ¡Estamos asegurrando! ¡Nos vamos al terreno controlado por el enemigo! ¡Al suelo! ¡Sobre granadas de luz! ¡Granada de punter! ¡Fuego! ¡A paso ligero! ¡No pa...! ¡Ya estamos en marcha! ¡En marcha, joder! ¡Largo a otro sitio! ¡Retobla tus esfuerzos! ¡Nos quedan 200 puntos! ¡Mal pinta esto, eh! ¡Esto es de calentamiento! ¡Si calentamos con esta gente! ¡Esta es la tuya de calentamiento! ¡Yo llevo ya unas cuantas calentando! ¡Dios mío! Bueno, hemos echado a este bien. ¡Hemos echado este de aquí, bueno! Bueno, el problema es el medio ahora. Se ha venido a ayudarme. Tener cuidado con el medio porque van a posear seguro bastante por ahí. Uff, combustible. Vamos a meter aquí combustible. Reclamando territorio. Pues sí, son buenos, en estos largos, son muy buenos. Estos son 24 horas, no, pero a la tarde. ¿Que tienen canal o que lo conoces de por aquí? No, cuando escribí en el Discord de Romer, para buscar a gente para jugar. Oye, yo soy innovativo y tal. Uno me invitó de su canal. Somos de... nos juntamos aquí, ¿no? Entre Panola, si te animas y tal. ¿Quieres conducir por eso? ¿Sumo igual que tu canal? Sí. Cuando... A ver, tiene avanzado todo anti-tanque. Oh, tiene tanques. Mucho cuidado. Estoy intentando que se vaya a dar con la infantería pegándole con el Franco. Pero como me enchufe con el tanque, se muere. ¡Vistos para la acción! ¡En marcha! ¡Ah, vaya muy bien! ¡Franco! ¡Hay granaderos aquí! ¡Rompemos el contacto! ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa? ¡Vamos, tapadores! ¡Vamos, tapadores! ¡Vadí, la cantidad! ¡Ya! ¡Oh, no, no, no! ¡El Franco no! ¡El Franco no! ¡El Franco de salmelo tranquilo! Bueno, voy a tener para unos win dentro de poco. Pero... No se puede hacer tampoco demasiado, ¿no? Necesitamos más combustible. Esta gente, cuando juegas y partidas contra otros, siempre va la machete. No me metan miedo, eh. Estoy motivado. No, no. O sea, que... Yo suene estos nombres. O sea, de JHP, de bot indiasos... No le... Salen mucho por las tardes. Hombre, no importa. Tú céntrate en la partida y ya está. Juegan bien, porque... Están acostumbrados a usarla, pero oye... Hay que sorprender. Te conocen mucho ya entre ellos. Aunque nos están jodiendo con los puntos. Los puntos los están controlando perfectamente. Se están ejerciendo más... La infantería está muriendo. Territorio capturado. Aquí, francotirator desplazándose. ¿Necesita fuego en directo? ¡Nos largamos! Es que esa casa... Ni de coña meto la ametralladora ahí. Porque va a durar cero coma. ¡Ya voy! Estamos en una situación peligrosa. Nos quedan cien puntos. A ver si puedo meterse en punto. Estuca preparado para ametrallar tropas enemigas. Va a tirar la ametralladora. Tengo... Bombardeo de... De Hu, por si os hace falta. Pero vamos que... Ha llegado un flaco... Ha llegado un f... Han matado a una dotación de morterro. ¡Wow! Y morterro... Perdemos un sector. ¡Suscríbete! Tiene el tanque aquí todo. Vale, le estoy haciendo mucha pupa, ¿eh? Al inglés le estoy haciendo mucha pupa. Nos quedan cincuenta puntos. Si no hubiera puntos, ¿eh? No, 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 Mioswing, no. Bueno, pues... Esto está... Está aguantado lo que hemos jugado. Lo que hemos jodido. El mía. Mira, los puntos... O sea, si es que estoy en panísimo. Tengo 700 puntos ahora mismo sin gastar. O sea, eso es para que me cuelguen de las pelotas. Está cerca. Nos quedan 25 puntos. Yo tengo 500. Pero tampoco puedo... Puedo perder mucho más. Economía la he controlado bastante lamentable. El oficial de asalto se ha unido a nuestro ejército. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Subir rango. Aunque... Bueno, competitivo el company no es que sea muy... Sabes que te sube, no te baja ni tal. Simplemente está el... Esto que te va poniendo nivel 8, nivel tal, nivel tal. Eso. Pero tampoco te creas que es una cosa muy allá. Yo me acuerdo que llegué a estar entre los 1000 y algo. O sea, jugando un poquito. O sea, si tienes suerte, sube rápido. Esta gente ha jugado muy bien. No. No, no. Solo le metí el palizote de gache. Los dos británicos. El JHP al principio tenía limpiaso. Y el... El Diegote... Ah, con rusos. Iban rusos y dos británicos, sí. El Diegote es más... Es más... Están muchos bombardeos. Katiusa. Al final, es estrategia. Es... Es tomar punto, aguantar. Y mucha gente se... No sé. Se pierde con las tropas. Perdiendo tropas. Va otro rollo. Es una partida de tomar el punto. Al final, la gente se le olvida que es el punto. No sé. Pero esta gente como que tiene muy mecanizado... A ver. Tengo enfrente la... Bueno. La facción, ¿no? Puesto que saca la meteadora... O sea, eso lo tienen... Es que mira. Tú fíjate. El... Bueno, al indiaso más o menos le... O sea, le hice daño. Ves que perdió más de las que... Bueno. Ahí quedó, eh. Se quedó ahí más o menos. Y yo más o menos estuve con él. Pero luego el este, el ruso... Tú mira lo que... Lo que perdió. No perdió nada el tío, eh. 23 por 39. Ese tío... Se... Se tanqueó la partida. No, pero sí. Es que se juega a support. O sea, ese... Es un señor más mayor... Y no sé si ese hombre... Cuando hablaban en el Discord... Tiene más de mil horas en el juego. Sí, puede ser. Le gusta jugar... Eso de apoyo. Yo tengo 600, eh. Tampoco te creas que... Las horas... Están demasiado. Pero... Me refiero... Este hombre... No le verás hacer muchos tanques o ser agresivo. Sino siempre más a conservar el punto. Apoyarte... Más de artillería... ¿Sabes? ¿Queréis otra con... Con... Con EG o... Aliados? Yo estoy prendiendo. O sea... Yo juego mejor rusos, pero si queréis el EG me da igual. No hay problema. Dice... Está diciendo que le dice que iba a jugar una y me iba. Y yo me llevo unas cuantas. Venga, pues vamos con aliados. Yo manejo mejor los alemanes. O sea... A mí me sacas de la benchmark y... Y me pierdo. Un poco. Pero bueno, que los... Con los estadounidenses, más o menos. Si los otros no son unos enfermos... Juego... Más o menos también. No, hombre, también. Gente que vayamos coincidiendo y... Ya nos compenetremos más. Eso lleva un tiempo. Exactamente. La primera partida es que es muy jodido. No, y es eso. Yo vengo muchas veces al Discord y... Lo digo y no suele haber gente. Y me meto con Giris. Y imagínate. O te toca uno muy bueno. O te toca un Conardo. Y te desesperas. O bueno, eso ya. Cuando salen dos minutos... Y han perdido alguna tropa. Exactamente. Eso me molesta mucho. Porque es que... Jodes la experiencia del juego. Directamente. Llegan. Le sale algo mal. Y pum. Y se va. Prefiero perder. Ahora, como esta paliza, pero... Por lo menos dices, venga, a ver qué he mejorado. Qué... Bueno, no ha sido tan paliza, eh. Ellos han controlado el punto. Pero en tema de, por ejemplo, pérdida de tropas... Hemos estado ahí. O sea, hemos estado igual. Yo he estado con el mío. He estado igualado en bajas. Y vosotros, más o menos, también ahí. Y luego miráis el daño. Y tú, por ejemplo, tenías creo que 5000. Y Barrar tenía... 8000 o 9000. O sea, que... Más o menos bien. Y ellos tenían parecido, eh. No te pienses que había tanta, tanta desventaja. Vale, vale. Bueno, por lo menos así nos animamos. Hombre... Hay que ser objetivos, ¿no? Exactamente. Eh... Vamos a darle a buscar, ¿no? ¿Ha entrado alguien en Discord? ¿Puede ser? Sí, creo que ha entrado... Rafa, ¿no? Rafa, sí. Creo que se llama Rafa. Aunque aquí pone barras, 68. Sí. Sí, aquí pone Rafa... Conche tu... A ver. Sí, que dice que está en clases. Conche tu madre. Dice que está en clases y está el tío jugando. No sé cómo lo hace. Son clases de estas online, imagino. Eso no puedo. Suerte. Igual, muchas historias tienes... Ah, este es el trabajo. Espérate, ¿puedo echarme una yo? ¿En qué cabrones? Suerte. Además, mi portátil no me va tan bien. El... Company no creo ni de coña. ¿Estabas jugando en portátil? No, 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 no. La gente que está en el curro no creo que lo hagan desde el ordenador del trabajo. No te creas, el Company tiene ya 7 o 8 años, un portátil nuevo te lo tira de sobra. Aunque el portátil no está preparado para videojuegos mayormente, que también los hay, pero lo puedes correr. Pero yo de sobra. Vale, vale. Yo corrí a los Total War hace... uff, un montón en mi portátil. Los buenos Total War. Los Total War. Este lo conocí hace poco. Cuando pusieron un gratis que me dijo un conocido, oye mira, mira este juego tal. El Company. Sí, el Company. Los Company. Es un juegazo, es un auténtico juegazo. Sí, la verdad que me os había enganchado mucho, macho. Es decir, ya lo gratis, lo que es la base del juego y bueno, pues ahora compro el 1 y la expansión y el 2 y todo. Yo me acuerdo de jugar al 1 y cuando salió este fui, vamos, como loca por él. Y luego encima he tenido periodos gratis para que te olvidaras para siempre, los DLCs también muy rebajados. Está muy bien, es un juego que está bien hecho. El 3, que lo estuve probando la pre-alpha esta, me dejó... y bueno, aquí se han precipitado sacando esto tan pronto. ¿Eh? Sí. O sea, a ver, geográficamente me moló. Digo, está guay, pero está un poco diferente el tema de los tanques y todo, no sé. Dice la sensación. El 3, dices o este? El 3, el 3, el 3. Sí, el 3. Ya te digo, está muy verde todavía. No sé por qué lo han sacado tan... lo han anunciado tan pronto. Aparte pusieron la pre-alpha, duró una semana o dos semanas y ya la han quitado. Yo la tengo en Steam y ya no puedo entrar. Iba a hacer un vídeo y tal, pero digo, que va. Aparte, a mí no me corría... O sea, no sé de que tengas un PC de ultimísima generación, te va a correr bastante mal de FPS. Eso decía la gente, que lo quería mucho y yo me quedo bien. Yo la verdad lo que quiero es un Component Hero 2, pero con gráficos todavía más mejorados. Que esto ya está bien. A mí con estos la verdad es que me basta. Sí, sí. Yo la verdad que estos no tengo ninguna queja. O sea, incluso intento optimizar para jugar más rápido y que no se me quede pillado. No, esta es... Mira, ahora mismo que estoy grabando y tal, y tengo abierto incluso el Premiere de renderizar y tal, lleva 70 FPS. O sea, a mí me va perfecto. A ver. Muy bien. Bueno, voy a pillar la casa esta de aquí, que está fundamental. En este mapa, si sales muy cerca de esta zona, te tienes que venir corriendo a esa casa, pero como loco. El bosque puede ser más... Yo estoy en el bosque. ¿Por qué? Sí, el bosque... Tienes dos opciones. O lo medio mantienes, o te vas a apoyar al del medio. Vale. Escuchad. Recargando. Tenemos órdenes de captura. Todas las partidas que hemos jugado hoy... Todas las hemos armado. Todas, 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 todas. Está pasando. Emprende. Eso a mí me decía este siempre. Venga, vámonos. Y Ron me dice, ah, hombre, al principio casi hay muchos palos. No juez contra gente, pero es la única manera de coger un poco de... ...destreza y de tanto y de tal. Sí, a mí no es verdad que estamos teniendo muy mala suerte. Está tocando gente muy, muy buena. No hay gente que yo diga, uy, este que es flojo. No, no, no. Es muy, 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 muy mamado. Imagino que está produciendo el viernes... ...como nada. El enemigo está invadiendo uno de nuestros puntos de captura. Voy a apoyar algo que pueda en el bosque. A ver si puedo también apoyar algo medio. Daos prisa, venga. Tenemos órdenes. Voy a intentar a ver si puedo que... ...no, no... ...allez con un... Francisco este mexicano. Empieza a poner explosivos con los rusos. Es caro, pero si lo pones bien... Ostia, se mola un huevo. Y la gente de... ¿El explosivo este que revienta tanto en zona? Sí, el que detona. Sí. Y muchas tácticas. Y manejarlas cuesta. Pero ya te digo, cuando llevas tu rollo... ...cara uno tiene su forma de jugar y su táctica. Lo bueno que tiene company es como hay muchos comandantes y tal... ...pues te puedes montar más o menos una estrategia. Pero generalmente los pros sí que veo que llevan... ...sota caballo y rey, ¿sabes? Tampoco hacen muchas probaturas raras. Exactamente. Esta mierda cercana es... ...pues nos esperamos obtener. No sé, puedo colocar aquí el hambre para que no se metan en pantería. No sé. Están disparando. Preparad explosivos. Aquí dos instrucciones. Moved el culo, vamos. Preparad. Vamos, vamos. Ha cubierto. Tomad posiciones allí. Pelotón preparado. Pelotón de fusileros informando. Muy bien, muy bien. No sé si les puedo dar por detrás. ¡Capturad esa zona! ¡Vamos! Las granadas de fragmentación están en camino. Bien, 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 bien. Aquí está el naranja y otro. El... ¿Dónde, en el bosque? Sí. Si ves que te superan o estás haciendo dos contra uno, mi consejo es que abandones el bosque. Haz lo que quieras. Yo no soy un prone, mucho menos. Pero vamos, lo digo porque así ayudas al del medio y te quitas esa desventaja. Este ha puesto en el estrellador aquí, el lido este. Lo dejado por ambulancias. Mortero. Yo al rojo más o menos, yo creo que puedo poner el sobrado. Imagino que veis los mismos colores igual que yo, ¿no? Como el juego pone con lo que quiere luego la... Sí, el que está en tu zona, ¿no? Sí, el que está en mi zona. ¡Maldita sea! ¡Atacad! ¡Capturad ese territorio! ¡Vamos, maldita sea! ¡Preparad armas! ¡Tenemos que seré! ¡Miraos, largo! He puesto una detonación aquí en el bosque y por lo menos vamos a divertirlos. Sí, o mínalo si puedes. Pon minas de estas... Bueno, que las minas de los aliados no son como... La mejor para mí son la de los alemanes, esta que ponen en racimo. Esa es una paja. Esa es una paja. Estoy listo. Sí, sí. Y aparte que duran un montón, ¿eh? Que a lo mejor pasan pancakes, pasan mar... Y eso sigue petando un buen rato, ¿eh? Sí, sí. Vale, no lo tienen aquí. Ah, vale. Estáis a carguita, a ver si hay alguien pica. Esta gente creo que tiene menos... Han puesto un búnker ahí en... No sé si quiere meter... Ametraedora, imagino. Me acoge. Dudo yo que esta gente tiene menos... Esto yo lo veo más flojo que la de antes. Sí, sí, sí. Hay mucha diferencia, tío. Bastante diferencia. Mira cómo está el mapa. Claro, tío. No sé si serán normales. A lo mejor no son tan normales, ¿eh? Luego le miren las cuentas y a lo mejor llevan más horas que vosotros. Pero ya digo, sí. A lo mejor... Porque están probando otra facción. También, también suele ocurrir. Ahora capturada. Yo, por ejemplo... Yo es que solo he tocado... O sea, he tocado... Como se dice, los rusos. Y la Westmark, por probar otra vez... Digo, bueno. Si hubo con un alemán es... Por lo menos tocar algo y... Y no hacer un cero. Yo... Verdaderamente que maneje la Westmark. Las demás... Más o menos. Estados Unidos después... Un poquito algo... Y... Para de contar. Vale, pues el bosque lo tengo muy... Cuidado, cuidado, cuidado. Tiene el amarillo. Eh... Ahí a Rafa se le han reventado las tropas. O sea, las tenéis perdidas. Vale. Pues tengo aquí controlado esto. El medio. Hay que tener cuidado en el medio, también. Vale, estoy ya construido. Puedo hacer antitanques. Y vehículos. Venga, vámonos. ¿Queréis apoyo por alguna zona? Yo estoy bien. A mí no me hace falta que me apoyéis. Venga. Puedo hacer antitanques. El medio. O sea, si quieres mandar algo, manda a medio. Vale. Blv nos cero. La ametralladora está en posición. Está controlado. Yo voy a repetir el otro paso y voy a poner más para el medio. ¡ammen! ¡Nos disparan ya! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cumbría! ¡Que disparaos! ¡Corred! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Move del jugo a ti! ¡Permaneced agachados y hacedlo! ¡Atención! ¡Mortero autobusado listo para actuar! Y yo he puesto también aquí un nido. Juega bien, Rafa, ¿eh? A mí me gusta como juega. No sé las horas que lleva Rafa, pero esto... Lo has controlado, ¿eh? No, no te veo novato. ¡Estra, es de vehículo! Al dentro hay un vehículo ahí. A veces cuando capture el punto... Que bueno, sorpresa, un amigo. Qué bueno, ¿eh? Lo que está haciendo ese coche me está salvando el culo. Ese coche me está dando la vida. Pero voy a ver si puedo sacar ya tanquetitos ligeros. Yo voy a meter a la caseta de medio para apoyar a Rafa. Si, yo me quería meter, pero si tenéis vuestras ametralladoras o algo, mejor metedlas. Tienen montada aquí una buena, eh. Si nos matáis, otros nos retraten. Vale. Ah mira, están colocando espino. Ah, están poniendo espino de algo. Bueno, a veces con los vehículos pesados los rompes. Vale, voy con la indicadora. Voy a apoyarle con la picadora. Qué buena. A ver, para luego ese mortero no sé dónde ha venido. Bueno, así es. Pura la picadora, a ver si le reventamos. Ahí tiene la base. ¿La picadora has dicho? El principio este. Cuidado, 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 que tiene un tanque ahí. Ha emocionado. Ha emocionado un poco, sí. Si la lee, para atrás, para atrás, que te lo engancho con el tanque. Eh, le da para atrás, le da la U, le da la U. No, te he tirado el humo tarde. No, ya no, no te lo tiro. Voy a poner aquí. Venga, vámonos. Rostro ya para tanques. Voy a meter yo tanques ligero, voy a meter dos Stwarf. No sé si me estoy motivando con dos. Acercaos. ¡Los en todas! Vale, de momento es muy preparado en esa zona. ¡Pelotón preparado! ¡A cubierto! ¡Los veos! ¡Ida esa zona! ¡Los largamos de aquí! ¡Vamos! Vale, de momento es muy preparado en esa zona. ¡Pelotón preparado! ¡Estoy preparado! ¡Atención por manto y en marcha! ¡Tengo órdenes soldados! Vale, a ver si puedo mejorar un punto. Metemos gasolina. Tengo un montón de munición sin usar. Bien, yo para gasolina es lo que menos tengo. Voy a meter, yo creo, para... armas estas. Para que vayan volviendo las tropas, por lo menos que cojan armas. Vale, el bosque de momento no me ha hecho presión. No, el bosque están pasando, es lo que te digo. Se están centrando en el medio. De acuerdo, sigamos las reglas. Vale, sí. ¿Tipo una cerca de Tiusa? ¿Cómo lo ves? ¿La va a bombardear por esa zona? Sí, sí, puede ser buena acción. Puede ser buena acción, sí. Puede ser buena acción, sí. A sus órdenes. Contacto. Conductores marcha. El estante para armas ya está abierto. Voy a mejorar el punto. Mejora completada. Teniente preparado. De hecho, no voy a sacar dos estuares. Es demasiado rica. Señor Luga, guardando órdenes. Centraos en el blindado. Pisa con Rubén el muro. Retirada. Retirada. Están bombardeando. Les quedan 200 puntos. Vale, hay un mortero ahí. Muchachos. ¿Dónde? Ah, vale, lo veo. Ahí. Vale. Me quieren sacar la metadeadora. Hay una zeta. Me voy a cambiar. Voy a tirarle con... Voy a tirar con los morteros. Reventad, tío, morterazo. Uff, todo lo que viene por ahí, eh. Vale, sí. El castillo se va a venir bien. Saca, sí. ¿Qué se les ha motivado a otro mortero a ellos? No, no, no. Ya no, no. ¡Saca los de aquí! ¡Amigrantes! Ese coche se me ha motivado a mí también. Estas tío son... ¡Batidnos! Estas tienen dos de estas. ¡Dime! ¡Preparados! ¡Falte! 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 Pero aquí, cuidado que están por aquí dentro. ¡Vamos! ¡Infanterías! ¡Dame con la detratura! Luego cuido por la izquierda. Vale, tengo ya un casquillo. Bombarder esta zona. Tiro de aquí, que tiene el punto de... Cuidado, que ahora están puseando fuerte. Que se están puseando fuerte, que me tengo que pirar, eh. Sí, sí, pero se han juntado todos a una zona. Me tengo que pirar que me vuelan. Y a Rafa, como no se vayan rápido, se lo vuelan también. A ver si destruye algún vehículo. A ver si con un poco de suerte les suelta. Están estáticos. Mira, mira, mira. Están ahí. Aquí hay muchísimos, eh. En el otro flanco. Ahí hay un montón. Estoy listo. Conductor, en marcha. Vamos. ¿Dónde está el tirador? ¡Encontradlos! ¡Vamos! ¡Están atacando un punto de captura! ¡Venimos! Ya, aquí más. ¡Venimos! ¡Estamos preparados para entrar a esa posición! Bueno. 334. Ya han comido pita. Necesito tanques ya más gordos. La armillería. A ver, palurdos. Prestad atención. Aquí está el tanque. Y el punto. Perdemos un punto de captura. Ese es un Puma. Sí, sí, sí. Voy a ver si puedo... Le mando al Stuber. Es que el Stuber no sé si... ... me voy a aguantar contra el Puma. Están atacando un punto de captura. Lo menos es el que le ralentije el motor. Están verdes como la hierba. Están colocando un antitanque. Estoy listo, tácanos de aquí. Sí. A ver, el que le distraigo... Este está muerto. Sí, este está muerto. Espérate tú o no me mates a mi esta. Estoy con el St-34. Cuidado. Tienes que te lo reparo. Estoy... espérate que estoy ahí en dos flancos. A por ellos. Los alemanes tienen 100 puntos. Dotación lista. Eh... Lo tengo ahí en tu base. O bueno, me mando a yo también. Escuchando a la derecha de cañones listos para atacar con antanadas en tu sector. Voy a meter la metadera ahí otra vez. Tengo otra vez el St-34 listo. No sé no hay detenente estático. El bosque es pillar el centro otra vez. Vale. El bosque creo que lo han instalado, eh. No, el bosque, ya te digo. Han pasado. Sí, lo que te digo que... Si no son capaces de pillar ese punto, normalmente se van directamente a otro. Vale, voy a tirar el mortero y todo para allá. Estamos listos para avanzar. Salgamos de aquí. Voy con el St-34. Tiro con el que te usa. Ah, ah... Pues al centro diría yo, si puedes. Sí, al centro. Tiro al punto. Oh, qué buena. Pero recuperamos el tren. Vamos, vamos, deprisa. A ver... Lo mismo haces papilla eso ahí. Antitanques... Que hagamos antitanques o que tienen antitanques. Mira, se van a rendir. Bueno, han puesto... Me he puesto el voto. Me he puesto el voto, pero a lo mejor es una atleta. Es una atleta. Hombre, nos están puseando ahora mal, eh. Esto extraño. Dos morteritos. Vamos a ver entre esos morterazos. Ostras, dos morteros. No tengo que saber. No tengo que saber. Y no creo que no hay... No tengo que saber. No tengo que saber. Un morterazo os ha dicho. Tiene el punto de curación y tiene un antitanque, a ver si se lo puedo matar, venga mátaselo. Bueno, todo lo que tiene ahí. Mira, mira si puedes tirarla ahí, y te hinchas. Vale, vale, ya te da. Tengo cooldown. Ahora cuando te pille el otro, me metí el reventón. Voy a poner aquí una mina, me la coman. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder del culo! ¡Vamos! ¡Bacerías de cañones listas para atacar con antanadas en tu sector! ¡Vamos! Pero puros morteros. Si le puedes enxupar ahí... ¡Chachos! ¡Misión de disparo! ¡Antanadas! ¡Tira, tira, tira! Yo también estoy con los morteros, a ver qué pasa. ¡Uf! ¡Mira, mira, mira! Vamos a ver. Me dirás lo que sube el Catiuson ahora. Debo otro. Tirarlo en la zona... en la zona buena de arriba. ¿La has tirado al centro? Sí, al centro. Vamos a perder una tropa. ¡Hemos perdido una unidad! Estoy tirando aquí ahora. Ahí se puedo acercar el... el ranking 34 y le meto arcedería en diaria. ¡Uf! Meto arcedería en diaria. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Mírame, mira! ¡Pretaste mucho! ¡Ah! Esa es muy buena, eh! El fuego es muy bueno. No han muerto, se han quedado muy cerca. Demorado. Pregaos. ¡Ahora! ¡Pregaos! 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 Esto está, esto está, esto está. ¡Pregaos! ¡Pregaos! Es como tiene que empezar el juego, no me tenemos ahí con gente prole... ¡Pregaos! Esos tíos son buenísimos. ¡Solo le quedan 100 puntos! ¡Pregaos! 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 ¡Nos dispara un ornero! Bueno, ahí estás. ¡Victoria, victoria! Esto es lo que se sube a Youtube, eh. Esto es lo que sí que se sube. Esto es mejor. Hombre, ¿quién quiere ver una paliza? A lo mejor hay gente que disfruta las palizas. Aunque tampoco nos metieron tanta paliza la de antes, eh. Es lo que tú dices. Y esta gente que sabe jugar, a lo mejor... Hay mucha diferencia en muertes o daño, pero si saben controlar puntos... Es que son muchísimos. A ver, este juego es complicado de dominar. O sea, puedes saber jugar, pero no puedes saber ganar. El que sabe jugar de verdad te mata las partidas. O sea, es lo que nos hicieron en la otra partida. Esa gente controlaba todo, absolutamente todo. Ve una unidad y dice, tengo que hacer esto. Ve algo que ha pasado y dice, hago esto. Ellos ya van automáticos, ¿sabes? Tú, sin embargo, estás ahí. Ay, pues voy a probar no sé qué, ¿sabes? Ellos no prueban. Ellos automáticamente, pum, realizan. Bueno, sí. Buena partida, eh. Qué bien ha jugado el Rafa. Mira, 87-41, 10.000 de daño. Muy buena partida. No, el Rafa es que tenía cuatro morterazos. Ahí en medio se ha hinchado. No, no. Joder, puta madre. Luego, al final con los que te usas, pues ha sido lo que la ha rematado ya. Muy buena partida. Pero que yo no sé cómo se han concentrado tanto en ignorar el bosque. Porque... No sé. Porque no la rentaba. Yo creo que ellos han pensado que el centro era el punto fundamental y han ido directamente al centro. A por él y ya está. Bueno, chavales, yo me tengo que ir ya. Es que ha venido un poco Tardujen. Estábamos aquí. Vale. Pero bueno, que otro día ya le damos. Vosotros avisáis por aquí. Yo os leo. Aunque me veáis que estoy desconectado o que estoy ahí en modo este de no molestar, yo normalmente estoy en el Discord y lo suelo ver. O sea que escribirme sin problema. Pues nada, un placer. Los fines de semana estaré a ver si sobre las cinco o cinco y media así pendiente. Sí. Solo estará a esa hora, más o menos. Vale. Sobre las cinco, por ahí, cuando quieras, por los fines de semana estoy. Ajá. Venga, Ugen. Bueno, un placer, Eraldur. Venga, chao. Adiós. Hasta luego. Buenas, chavales. Esto ha sido todo por hoy. El fin está llegando la gente al company. Ya sabéis, si queréis partidillas en el Discord, restamos. Lo tenéis en la descripción. Y nos hemos divertido. La verdad es que te diviertes. Nada más. Nos vemos muy pronto con más contenido de... Adiós.